Buenas, buenas Buenísimas, buenísimas Sopalo Verde Buenas tardes a todos por allá Los que están conectados Yo soy Cristian Garzón Y este es el transformador de Viva La Música Así que Hoy pues estamos en una super visita Una visita increíble Ellos son unos talentosos De acá de la tierrita Haciendo música, reggae, fusión Y bueno, ya los vamos a conocer Ellos son Son Palo Verde Buenas tardes, esta lluviosa Yo creo que qué mejor que reguesitos Claro que sí, para abrigarnos un poquiza Eso, por eso se está por el lado ¿Qué tal esos climas de ahora? Uy no, mucha lluvia Mucha lluvia Pero bueno, pues Propongo presentarlos desde por allá Desde Jairillo Y bueno, ahí está Tu público, tu gente Y la gente que te sigue Dale Bueno, buenas tardes a todos Gracias por acompañarnos en esta tarde Muchas gracias a Cristian Y a Poncho por la invitación Llevábamos ya un buen tiempo Sin poder venir Ya habíamos intentado varias veces visitarlos Pero bueno, ya se dio Muy contentos de estar acá en este programa tan chévere Gracias por apoyar la música local Por apoyar el talento pastuso y nariñense Mi nombre es Jairo Moreno Yo soy el percusionista de Son Palo Verde Ya vinculado a la banda ya unos añitos Entonces Ahora vamos a hacer Bueno, mi nombre es Rufo Todo el mundo me conoce así Llevo ya varios años tocando En la banda Haciendo música Tratando de sacar el proyecto adelante Y pues qué bueno que hayamos podido venir hoy A compartir un poco de lo que hacemos De lo que es este proyecto Y pues con toda la gente que nos está siguiendo Para todos un abrazo en este frío A ver si nos abrigan un poco Pero vamos a ver lo que vamos a tocar Qué buena Hola, qué tal Mi nombre es José Arranqué con Son Palo Verde Fue idea de mi hermano Y mira, lastimosamente Jorge ya está por allá en Argentina Pero es feliz Claro, qué rico Está más feliz que tú Sí, que todos juntos Pues fue la idea de los dos Comenzamos con estas cosas de la música Poco a poco fue creciendo Llegaron muchos amigos De la música Y empezó a crecer Lo que es Son Palo Verde Soy el vocal principal de la banda Pues además de eso Soy licenciado en música De la Universidad de Nariño Director de la Escuela de Formación Musical De Tuquerres Cualquier cosa Bien, y por acá A mi izquierda ¿Qué tal gente? Yo soy Sergio Buenavidez Toco los teclados También hago algunas voces En Son Palo Verde En sí soy como el nuevo de la banda El nuevo no es el nuevo Llego unos dos añitos ya con ustedes Y ahora les traemos algo Un reguesito bien sabroso Que bueno Así que pues bueno Querer también saludar a la gente Que nos acompaña aquí En el set de Viola Música En la sala Entonces Un saludo para toda la gente Que anda por acá Y siempre al equipo Y un especial saludo a la gente Que está ahí conectada Los seguidores de Son Palo Verde De Viva la Música Que están aquí pendientes Entonces yo propongo Musiquita Y seguimos charlando ¿Les parece? Claro Listo parceros Entonces ¿Con qué nos vamos? La cumbia ¿Listo? Eso, eso De una No hay problema Entonces Entonces A usted que está ahí sentado Que está en este frío pide Fíjense el clima de pasto A la gente que no está acá Este es el clima de pasto Pero es delicioso Como para hacer música Entonces Coge sus crispeticas Su chocolatico Su bolita Su café Y pongas a ver el transformador ¿Qué mejor? Un, dos, uno, dos, tres Y Yeah Vamos a ver el tremor De la calle De la calle Soñó De la calle De la calle De la calle Soñó De la calle De la calle de la calle soy yo, de la calle, de la calle soy yo, de la calle, de la calle soy yo, y en la calle no termina guay. De la calle, mis que vengo, le traigo la musicita pa' que se ponga a bailar, en la esquina yo me paro, tú con senta voz, es que me gano, tratando de ser futuro guay, todo el mundo nada guay, en la prendra peta, no soy el único, de la calle, de la calle soy yo, en la calle, de la calle, de la calle soy yo, En la calle no termina más De 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 la calle no termina más A pesar de que mi papá, cuando éramos muy pequeños, no sabía colocar UB40, no sabía colocar Mon Marley cuando íbamos en el carro. Entonces, pues eso hizo que nosotros cogiéramos esas raíces, ¿no? Y gracias a eso, pues se fue formando la idea de São Paulo Verde. Llegamos aquí a Pasto, nos establecimos y comenzamos ese trabajo. Pues conocimos a un chico, ojalá que esté por allí, Paver Narváez, en los pianos, que tocaba en esos entornos con nosotros. Con ellos comenzamos. También un saludo también a César Henao, que también con él comenzamos. Y gracias a esas cosas. Personas que le van aportando también, ¿no? Sonoridad. Cada personaje que va llegando va a aportar una sonoridad. Claro que sí. Y luego, pues ya se fueron metiendo más amigos. Y comenzamos esa historia del reggae, poco a poco, tocando primero mi hermano y yo en bares pequeños. Él hacía la multipercusión y yo tocaba la guitarra. O a veces nos rotábamos, yo tocaba la percusión y él tocaba la guitarra. Ahí yo quisiera hacer un paréntesis. Y es de verdad mandarle un saludo a Diego George, que allá está ¿en dónde? ¿En Buenos Aires? Buenos Aires, Argentina. De verdad, parcero. De verdad, parcero. Te tenemos acá en el corazón, parcero. Sí, sí, ese negro por acá, estuvimos dándonos un buen abrazo antes de que se fuera ahí con su amor. Así que un saludo para ellos dos. Claro, y Tatiana también, un saludo a Tec. Sí, 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 muy bacán. Carlitos Dávila lo saluda. Saludos a la familia. Saludos a un parcero. Bien, a Carlitos del Coque. ¡Oh, saludo al Coque! ¡Primo! ¡Se lo quiere también! ¡De Ofica Family! La gente de la Mamacum conectada, así que re bien, un saludo para ellos. Y entonces, síganos echándonos en cuenta. Ah, y entonces, pues empezamos con eso del cuento de empezar a hacer los dos la música solos. O sea, ahí llega Rufo. No, todavía no llega Rufo. Un poquito más allá. Un poquito más allá. En esos tiempos empezaron a llegar músicos de diferentes agrupaciones, tanto de la Mamacum, como de esa de cilantro, como de muchas agrupaciones. Y empezamos como a experimentar con todos esos sonidos y todo. Y gracias a eso, pues, empezó a, como se dice vulgarmente, a cuajar. ¿Sí? Cuajó la vuelta. Cuajó la vuelta. Y empezó a sonar. Por cuestiones de las cosas, ustedes saben, pues, que acá en Pasto es un poco también difícil arrancar al principio, pero cuando ya se puede arrancar, ya se puede lograr muchas cosas. Entonces, por ese, por esa va y ven, llegaron algunos músicos, otros músicos se fueron, porque ya se fueron de viaje a estudiar a otro lado, se casaron, otros tienen hijos ya. Se casaron, se fueron de viaje. Con Argentina. Y bueno, y de ahí va llegando, ¿Va llegando quién? Rufo, Jairo. Primero llegó Jairo. El viejo Jairo. ¿Cómo Jairo? El viejo Jairo. Contanos un poquito cuando llegas a la banda y te encuentras con este par de locos. Claro. Yo no vivía en Pasto, yo estudié en Manizales, entonces casi que me desconecté de muchas cosas. Yo cuando mi infancia, pues, y la adolescencia tocaba música andina, tocaba cuerdas, y tal, racharán, como muchos de los niños de Pasto. Entonces crecí con esa música y toqué hasta muy joven esa música con mis amigos de infancia. Luego, cuando terminé la, pues, cuando decidí venirme a vivir a Pasto nuevamente, volví, y volví ya tocando percusión. Entonces yo había hecho ya un viaje a la costa, que fue el que me, como que el que me sembró, digamos, la pasión por la percusión, y por la percusión folclórica. Que es lo que me gusta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces volví como buscando gente para tocar. Entonces conocí a Tambores y Demonios. Sí. Hay un saludo al Chilo. Al Chilo. Al Chilo. Hace demonios por allá. Con el Chilo. Así como él. Y empezamos a tocar, empecé pues a como a conectarme acá con el círculo musical, y fue con Tambores que empecé a tocar. Y luego, Són Palo Verde empezó a hacer un proyecto que se llamó Verdes Enchufado, que fue como en 2011. Ajá. Empezó a ensayar esa música que era muy similar a este formato, era un desconectado de su música. Y yo recuerdo, yo recuerdo que era un poco también, como hace el tema, un poco de profundidad, de búsqueda como espiritual, como en principio. Claro, ¿no? Siempre, siempre. Siempre va a haber esa espiritualidad en la música que nosotros hacemos. Conciencia y amor, que es lo que mueve a todos en nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Sí, entonces, yo creo que llegué por casualidad. O sea, a mí, sí, yo... ¿Por casualidad? ¿Por casualidad? ¿Por casualidad? Sí, claro. Siempre me ha gustado el reggae, pues como desde el lado espiritual, Nayabit, y la percusión de Jamaica, que es muy fuerte, la raíz de la percusión, ¿no? Ya en otro nivel espiritual, pues, ¿no? Ya. Luego, llegué a la casa donde vivían Jorge y José, y justo estaban ensayando. Y entonces, yo llegué como a otra cosa, y terminé ensayando. Entonces, como vení, vení, tocaba, acá, acá, y nos fuimos armando un set con el coque. ¡Qué chido! ¿Sabes el coque? Nosotros en el primo, en el coque, compartiendo la percusión en el formato acústico, el George, bueno, José, y tocamos y terminé tocando con el José, con el José David también, que tocó el saxo, ¿sabes? Él tocaba saxo cuando nosotros también apenas comenzamos. Saludos, Joey, de la Joey and Money también. De la Joey and Money, que estuvieron acá también. Entonces, terminé tocando... Es muy serio, muy serio. Y tocamos el Verdes Enchufado, que fue en la Guagua, ¿sabes? No recuerdo. Bueno, tocamos unas dos o tres presentaciones de ese formato. Y al final me invitaron, o sea, decidieron ya invitarme como a la banda a tocar la multipercusión. Y desde ahí ya, pues, hago parte de São Paulo Verde. Ya, pues sí, ya me considero de la familia de São Paulo Verde, que es muy bonito, porque es, pues, nace de unos hermanos, muy familiares la propuesta, y termina involucrando a mucha gente, y terminamos volviéndonos parte de esa familia. ¿De acuerdo? Entonces, desde el 2011 ya me vinculé. De ahí me imagino que arrumó, porque su merced dijo que era de más duro, ¿sabes? Sí. Sí. Brevemente, así como fue la experiencia de llegar a la banda. Pues sí, pero así. Brevemente. Haciendo memoria, ahorita que estaba haciendo memoria, yo a la banda la conocí cuando apenas se formó. Entonces, yo hice, digamos, parte de la parte técnica de la banda, como ingeniero de sonido, en un principio. Entonces, cuando la banda estaba como apenas naciendo, estaba dando como sus primeros brincos. O sea, por allá, para que remoje el guarbueo, porque estamos charlando sabroso, ¿sabes o qué? Vengo a ser giño. Hombre indes, hombre indes. ¿Morena o Mona? Nos pasa el chapé. No sé qué. Pero es que este es como si fuera, porque ese chapé en la casita, imagínate. ¿Cómo te parece? Salud, pues, parceiro. ¡Hombre indes, hombre indes! Creo que estoy allá, y saluda a la gente allá, saluda a la gente que está aquí, a ver, parceras. Y saluda allá atrás. Y saludos a ustedes, los que nos miran aquí, a ustedes, esto no pasa. Así que, de verdad, salud para todos con Bamba a la Birra, que es, a propósito, Bamba a la Birra, que vos que dices, chapé, esta, pues, la están haciendo en, aquí, en el centro. En el centro de la ciudad, le dirá el costo, una cuadrita para allá, sube eso un poquito. Si le funciona a bistro también, ahí, para que vaya, y le pegue a la buena pola. Ok, recién el gasto a la rata. Bamba a la birra y parra. Es un pasto. Está buenísimo. Uf, qué rico, pasa, tenía muchas veces ya. Bueno, negro, sí, acá es el fondo. Fondo blanco. Bueno, pídense lo que tenemos para hoy. Entonces, ¿cómo es producción el tema de la entrega de los CDs de Son Palo Verde? Píllenos por aquí, está. Acá hay otros obsequios. Por aquí tenemos más obsequios. Ah, sí, 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 sí. La migración de los públicos, o sea, por qué pasa, qué piensan ustedes, qué sientes tú al pillar que hay mucho más rey, todo más rey, fíjense que en el 2017, según las estadísticas que muestran Gibson, el hip hop fue el más escuchado. Entonces, de putas por el hip hop, pero pues bacano también entender o qué siente la gente según eso. Entonces, la gente que haga el hashtag Son Palo Verde, Viva la Música Team, se gana uno de estos de aquí. ¿Sí les parece? Sí, sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, uno pues dejé malo para la casa. ¿Cuál me recomiendas? A ver, el disco. Este, oye, no, el disco, el disco, el disco, entonces no nos quedamos aquí, fíjense todo lo que tenemos por ahí. Entonces, bueno, vámonos con musiquita y seguimos conociendo la historia, ¿les parece? Sí, sí, sí. Para avanzar y ahorita seguimos con la parte de Rufo, sigue ese niño y seguimos hablando de otros temas. Así que, parceros, parceras, gente que está ahí conectada al transformador, no se pierda esto que está buenísimo. Mámbara virra, la orquí misma. Antes de esto, saludo a toda esa gente, no solamente aquí de Colombia, sino de México, de Argentina, de Perú, del Ecuador, que nos han estado preguntando, de Europa, que nos han estado preguntando. Los saluda Michael Valencia. ¡Oh, saludo a Michael! Por cero, bien. Bueno, el temita que viene a continuación se llama Babylon. Espero que lo disfruten. Este es Són Palo Verde para todos ustedes. ¡Són Palo Verde! ¡Come on! Un, dos, un, dos, tres, y uno. ¿Quién sabe dónde estás? Busco en todos lados, te quiero encontrar. Miro a mi alrededor, ocupar las situaciones, solo pienso en vos. Dice, que te voy a encontrar cuando va mi luna, creo que todo es un honor. Seguro contigo daré. Hay mucha confusión, un grito de desesperación, mucho temor. No sé en quién confiar, estoy tratando y todos quieren atacar. Y hoy, prometo que no moriré. Y hoy, prometo que no moriré. Hoy, tomaré en tus manos, estaré en tus labios. Y hoy, no me han quedado. Y hoy, no me han quedado. Y hoy, no me han quedado. ¡Suscríbete! 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 No tenemos que confiar, no tenemos que confiar Hoy la tarde no nos quiere atacar Y prometo que ni moriré Hoy, mi papá, mi hermano, estaré contando Amigado, los dos vamos a escapar La vida nos está tratando Corre, mamita, esto no te da ninguna ley Esta tierra nos está matando lo único que yo quiero es esta curva que papi luna está atacando curri mamita curri esta curva que la luz está avanzando no, 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 no cuando papi luna cabe con todo esto no, cuando papi luna cabe con todo esto no, cuando papi luna cabe con todo esto ¡Gracias! 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 Entonces, caigo en una banda que quiere experimentar muchas cosas, que quiere meter muchos ritmos y justo pues yo había trabajado muchas cosas, entonces saqué un poquito de todo, lo que sabía hacer, entonces bueno, metamos en esta parte un vallenato, hagamos una cumbia por acá, una pollita, una cancita, un bolero, ¿sí? Entonces sí metámoslo y hagámoslo con el rey a ver qué pasa, entonces es como qué cabe en ese proceso. ¡Bacanes, bacanes! Y por eso, de burlas, de burlas, bien, bien bonito. Y tú, ¿cómo va el sencillo? ¿Cómo llegas luego tú a la banda a complementar todo este proceso? Yo, pues, la invitación en sí me la hace Jorge, ¿no? Hace unos dos años. Ah, ya, antes de que se fuera. Antes de que se fuera. Yo en sí vengo, pues, aprendí reggae con una banda que era la Descarada. De hecho, yo eres K, ¿no? Una vez también. Pero es K, pero es K. Bueno, esa banda de verdad era muy buena, güey. Sí, es que es muy duro, ¿no? Es muy duro mantener una banda de tantas personas. Es que eran guaguitas para hacer unos duros, ¿no? Sí, 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 sí. Y si no sabemos qué íbamos a hacer. Claro. Del liceo de la universidad. Nosotros, pues, en sí, hacíamos música por nosotros, ¿no? O sea, no era más como por ser famosos, por sí, por nada, igual nos fue muy bien en esos tiempos y todo eso. Y creo que eso me dio la experiencia necesaria para que estos tipos me llamen. Saludos desde Cali, Adrián Esteban. ¡Saludos! Les cuento que hay gente conectada en Buenos Aires, Brasil, México, Medellín, Cali, Popayán. Ya es que vieron por ahí que están conectados. La Casa de Juana Reggae Fusión. Saludos, hermanos. ¡A la Casa de Juana! Una banda nueva de René también. Sí, sí, sí. Hemos estado pendientes del suelo. Se los quiere mucho. Suena muy bacano también. Sí. Sí, sí. Vamos a ver cómo... ¿Hay que traerlo? ¿Hay que traerlo? Para que se vengan a echar una pola también. Claro. Bueno, se bien. Chicos, ¿cómo ven ustedes este momento de la ciudad en la cual empiezan a surgir tantos géneros, tantas bandas, tantos músicos, empíricos, estudiados, académicos, chisgueros, rockeros, de todo tipo? Y hasta fenómenos como lo que pasa con Carlos Mario, que a propósito lo felicitamos al representante de Nariño ahí en la Vox Kids. ¿Sabes qué? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es que no me acuerdo los nombres. Yo no miro televisión. Exactamente. Me pasa lo mismo, mi negro. Entonces, ¿cómo ven ustedes todo ese proceso que las nuevas generaciones también están asumiendo, y que también están haciéndose ver desde ese proceso? Yo creo que Pasto o Nariño en general siempre ha tenido eso, ¿no? O sea, yo, pues mi bisabuelo fue músico, mi abuelo fue músico, mi papá fue músico, ¿no es cierto? Y de ellos conozco historias de mucha gente, ¿no es cierto? De mucha gente, hace muchos años Pasto siempre ha sido cuna de músicos, artistas en general, pero muchos músicos. Lo que pasa es que la gente va cambiando, ¿no es cierto? O sea, perdón, la sociedad va cambiando, ¿no es cierto? Ahora, pues tenemos nuevos medios de comunicación, tenemos otras formas de hacer, llegar la música a otras latitudes mucho más fáciles de lo que les tocó a ellos, ¿no es cierto? Total, total. En ese punto, yo creo que, bueno, lo que llevamos en la sangre, eso está ahí, y sigue pasando, ¿no es cierto? Los niños siguen tocando, la red de escuelas es un éxito total, ganan concursos nacionales, internacionales, es una cosa que está vigente. Lo que me parece muy complicado es... Ahí están los mercados. ¿No es cierto? Y eso sí es algo muy difícil, porque escuchas eso, de muchas bandas, lo acaba de decir Sergio, o sea, mantener una banda es muy difícil, ¿no es cierto? Tanta gente, sin plata, sin cosas, es bien difícil. A nosotros nos pasa, ¿no? A nosotros esa banda, esta banda lleva cuántos años, José? Nueve, diez años la banda, y es... Y sin plata. No, 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 y pasa... O sea, miremos el tema de la banda, lleva diez años, y estamos terminando de grabar el primer disco. Pero bueno, es también un proceso evolutivo del sonido, ¿no? No, claro, no, obviamente, ya está, ya hay un sonido propio de la banda, ya se va al estudio con una madurez y con una cosa chévere, pero está bien, pero no debería ser así, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, yo hablaba hace poco con un amigo que tiene un grupo hace treinta años, que grabaron en treinta años tres discos, ¿sí me ves? Entonces, la cosa es eso, más bien. O sea, yo creo que los artistas, bueno, están ahí, se forman y siguen surgiendo. Como dijo, en Bogotá, una vez que estuvimos en Bogotá, estuvo George en una emisora en Bogotá, en una emisora local, y el señor, pues, el periodista, dice que es asombrado de escuchar la banda, y dice que en Pasto nacen músicos como papas. Es simplemente ir y sacar, y ahí están, ¿no es cierto? Entonces, aquí eso está. Yo creo que lo que hay que fortalecer es lo otro, y por eso te agradecí al principio por este proyecto, porque me parece, este proyecto me parece muy, muy importante para eso, digamos, para la otra parte, para la difusión, para el apoyo, ¿no es cierto?, de la música. En la generación del pescado. Exacto. Fíjate que estábamos haciendo, precisamente, como un recordés, por decirlo de alguna manera, fíjate que han pasado más o menos al tema, en escenarios, viva la música, más o menos 210, 230 músicos, que la gente ya los conoce, los ve, sabe quiénes son, personas que están allí, más de 40 bandas han pasado por acá. Entonces, es increíble lo que vos dices, es una cara con una de artistas. Y, precisamente, ahorita que me dices con una de artistas, pues, estamos contando, venga, viejo negro, lo voy a invitar a que fíjense esos cuadros, parceros, ¿qué les parece? Bellísimo. ¿Se pueden sacar? Sí, sí, tranquilo. ¿Puedo llevar? Ah, no, 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 se pueden sacar, pero, bueno, les cuento, fíjense, ese año me encantó. A ver, vení Rufiño, alcanzámelo para podérselo mostrar ahora. No se pueden sacar, pero los pueden comprar. ¿Ese lo podemos comprar? ¿Ese lo podemos comprar? Sí, ¿no? Presta a Bellito, como decimos por ahí. Presta a Bellito, tenés. Pasa a Bellito. Pasa a Bellito. Cogerando. Cogerito. Cogerillo. Cogerísimo. 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 Venga. Cogerísimo. Fíjense, estos cuadros, ella es Camila Erazo, una artista ilustradora, diseñadora de acá, pues queremos abrir este espacio, realmente fue una iniciativa de ella, venir y compartir este arte que está haciendo ella, y pues invitarlos a los artistas, queremos hacer temporadas de artistas, entonces este mes estamos iniciando con Camila Erazo, que está aquí, una fuerte aplauso para... Si usted está interesado en estos cuadros, comuníquese con nosotros, comuníquese con ella, ahí está taggeada, y tiene una ilustradora, ella trabaja muy bonito todo el tema de las técnicas ilustrativas, y hace muchos cuadros para él, este me encanta, me parece genial. Hay mucha gente conectada, vamos a saludarlos. Eso, eso. Carol Urbano. ¿Quién, qué, qué? Carol Urbano los saluda. ¡Carol! ¡Saludos! ¡Saludos! Desde la unión los saluda Germán Narváez. ¡Hola, Germán! ¡Gracias! ¡Otra vez! Hermán, fíjate que me estaba comentando, Hermán, en conversaciones con él, él es músico, él fue el compositor de uno de los temas de este trabajo discográfico, que en ocho días vamos a entregar varios, tenemos que dar, mire, tenemos que dar varios premios, ¿sí? Entonces, en ocho días, Germán compuso, creo que la letra de expreso, a él que está conectado ahí para que nos confirme si es así, para no irla a embarrar, pero en este tema hay un tema compuesto por viejo Germán, así que un aplauso para todos. ¡Alento, aliento! Bueno, entonces, estamos hablando de todo esto. ¿Cómo ven todos ustedes todo este proceso, este momento que está pasando el país? ¿Cómo ven esta situación que nos aborda todos los días? O sea, prácticamente, cuando yo me meto a mi celular, que de hecho es muy malo, y menos mal se queda varado, entonces me pongo a ver otras vallas, el 90% o 100% de las publicaciones y de lo que uno le parece es de política. Política violenta, pero... Política violenta, o sea, es una política... Bueno, política. Política, bueno, política. No se ría. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten ustedes? ¿Vean a ser giño o rogiño para escucharlos, o fósitos de cualquiera que nos quiera comentar? Meterte en la política es algo bien difícil, ¿no? Porque puede conllevar a que a uno mismo le puedan marcar un partido político, ¿ya? Pero, saliéndonos de ese paréntesis, hay un problema enorme, 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 enorme en Colombia que es la desinformación. El problema es que mienten demasiado, no solamente los programas X o Y, las noticias también lo hacen, y muchas, muchas series, muchas, no sé, mucha televisión y muchos programas televisivos hacen que realmente la gente no crea, o crea, o esté así como en el vaivén de que ¿será que este candidato es? ¿Será que este candidato no es? ¿Será que este candidato le quiso el Y? ¿Será o no será? La televisión dice una cosa, la realidad dice otra, entonces, es bien complicado mirar ahorita... ¿Y el presidente de Colombia? El hermano dice otra, el tío dice otra, o sea, es que es lo que voy a decir. Es bien tenaz, porque, o sea, una cosa que... ...de la calle, ya no de a pie, ¿ya? Porque los problemas que tiene Colombia son muy graves, y no sé, para estas épocas, cualquier presidente que llegue, cualquier gobernante que llegue, va a tocar demasiado duro, porque tiene un déficit fiscal, el de Raco Colombia, también tiene una deuda externa también muy grande, además de que los problemas también de desnutrición y los problemas también de pobreza extrema, abordan muchísimo a Colombia, a la Guajira, y los niños se murieron por desnutrición, o sea, eso es tenaz. Líderes asesinados también. Muchos líderes, muchos líderes, es que ya va el número ya en tres cifras, entonces ya es muy verraco poder decir algo. De hecho, opinar lo que yo estoy opinando me puede costar muchísimas cosas con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la expresión ya no es como antes, que uno podía expresarse como quería y como hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Yo expreso, digo algo, escribo algo en Facebook y me ataca todo el mundo. Entonces, O digo una caricatura, O digo una caricatura y me amenazan de muerte. ¿Sí miren? Entonces, pues estamos en un país muy desigual, muy desigual, muy desigual, donde los ricos son muy ricos y donde los pobres son demasiado pobres y ese es el problema de Colombia. Hasta que no haya soluciones en eso, vamos a seguir igual. Economías mixtas, por favor, economías mixtas, nada de irnos. Cooperatividad. Eso es así, es la única forma de que Colombia se pueda salvar. ¿Qué opinan, Diego Rufito? ¿Qué dicen? Pues yo pienso que nosotros tenemos como, pues pienso que hay como varias opciones, pienso que no, hay varios caminos que se pueden emprender. El primero, pues es el voto, votar racionablemente, pensar las cosas, informarse bien, hay muchas noticias falsas, analizar la realidad. Pienso que nosotros como músicos, digamos, estamos llamados a elevar una voz de protesta y la voz de protesta de São Paulo Verde siempre ha sido la lucha contra la indiferencia, el vencer, digamos, esa inhumanidad a la que nos conlleva muchas veces la misma tecnología, el estar, en no ayudarnos, en no concentrarnos en ser mejores seres humanos, en ser seres políticos de momento, que nos dejamos llevar por sentidos. Entonces, eso que en ese sentido hay que reflexionar muy bien las cosas, hay que informarse y pienso que no hay que dar la muerte. Yo veo mucha gente en redes sociales que escapa de agredirse por candidatos que representan unas ideas y que ya están sentados por allá arriba y que tú a veces a ellos los miras muy tranquilos, dándose la mano mientras tú acá abajo te estás peleando, amenazando, y eso que ese no es el camino. Hay que tomar un paso muy reflexivo, pero pues São Paulo Verde y nosotros, como seres humanos, siempre hemos luchado en contra de la indiferencia. Bueno, tenemos una opinión acá de los que nos están viendo también. se ha ganado por favor. Harold Urbano dice, el problema es el miedo a un cambio, se debe perder lo que se tenga que perder para poder ganar lo que queremos. Y buenísima. Es una reflexión. Es una reflexión. Porque de hecho, o sea, vos para poder ganar algo tienes que sacrificar cosas, ¿no? Y bueno, no sé, hasta qué punto estemos todos los colombianos dispuestos también a a realmente poner la camiseta por el país, ¿no? Eso que la camiseta por el país se la pones a diario, o sea, se la pones en todo lo que haces. O sea, nosotros no podemos esperar a que el gobierno paternalista nos venga a solucionar los problemas. Ese es el principal problema que tenemos. Totalmente de acuerdo. O sea, si tú no te pones la camiseta en tu propio contexto a hacer algo, a resolver, a salir a la calle, a abandonar la oficina, como algunas personas hacen o hacemos, y ir a los territorios a tratar de ayudar con lo que tienes y con lo que sabes, de acuerdo. Entonces estamos llevados del carajo, porque el país no lo cambian dos, nosotros lo cambiamos todos. Cuéntanos, cuéntanos. Rosana dice, también se puede apoyar el país consumiendo los productos de la tierrita y decir no a los productos importados. Bien, consuma, vea. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Más activo! 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 Verán que la registraduría ahorita, verán que la registraduría a la registraduría ahorita de todo el país renovó otro espacio para que la gente que no tenga su cédula inscrita para votar, salga, salga, votar, por favor. No deje que tres o cuatro personas decidan por usted, por favor. Exactamente. Vote, por favor. Y como estamos buscando solución, la solución para esta lluvia son palo verde. Así que nos vamos con el viejo sencillo. ¡Uy! ¡Y si dice Lely! Ya me están echando a punta de guitarras, ¿sí ven? Camino, camino. Bien, bien. Ahorita que está un poco oscuro, estamos como en la penumbra, vamos a hacer un tema un poco más astromático, si se quiere. Eso, bajenlo a las luces. Vamos a abrazarnos en la casa y si tenemos a la chica al lado, pues la abrazamos. Vea, mi negro, por acá está toda la audiencia. Antes que nada, familia, un saludo grande a todas nuestras familias que están conectadas. Está toda la familia de Jairo, como la familia de Lujo, como mi familia, aquí ahora seamos como la familia de Sergio. Mamochis. 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 Mamochis, mamochis. Bueno, vale, vale. Mamochis. 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 ¡Gracias! Tus voos cantan mis noches ciegas Tu reflejo mis ojos desvela La fracante sonrisa me lleva a perderme en ti El espejo figura en mi rostro Figura en mi corazón Oh no Camino en el delirio Una mañana apreciar el pienso y me entrego al humo Que resvanece el tiempo mientras se quema Oh no Camino en el delirio Una mañana apreciar el pienso y me entrego al humo Que resvanece el tiempo mientras se quema Oh no 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 Solo calma mi alma Te quiero en la distancia figura en mi rostro Oh no 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 Que resvanece el pienso y me entrego al humo Que resvanece el tiempo mientras se quema Oh no 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 Buenísimas, ¿cómo se llama este tema? Camino en el delirio Un saludo para Con ella Súper Ella fue una parte Muy importante para ese tema Camino en el delirio Con ella amamos todo ese tema Un saludo a Lice Bacanísimo, está del carajo Bueno, nosotros queremos contarles que ¡Saludos desde Polonia! ¡Saludos desde Polonia! ¡Los queremos! ¡En el corazón los llevamos! Saludos a toda la gente que está conectada En diferentes espacios Imagínense lo que les comentaba Hay gente en Amsterdam que siempre nos siguen Hay gente fieles a ver la música pastusa A ver todo lo que está pasando por acá Ven, parceros, ¿qué les iba a decir? Pues bueno, a la gente contarle Que nos pongamos, nos juntemos Nos unamos Para ayudarle a Carlos Mario A que le vaya bien en el tema del concurso Me parece que es importante Que como nariñenses Nos ubiquemos en nuestro territorio Y apoyemos toda esta causa Queremos hacerles también Bueno, ahorita vamos con eso muy bien Gracias También queremos comentarles acerca Hola Poncho, ¿qué era? ¿Qué fue que me dijiste? Kraken Ah, bueno Anuncio, imagínense que se viene Kraken aquí Y va a estar el domingo ¿Sí? Sí Domingo en Bambaravirra Va a estar tomándose foticos Haciendo doctora Así que a los amantes, seguidores de Kraken Ahí van a estar Cuéntame, viejo Pipe Así como los saludan desde Polonia Y Amsterdam Los saludan de Villaguer ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya haremos! Excelente La gente que está en Bogotá También conectadísimos Y también queríamos comentarles Que bueno Vamos a tener Resulta que tenemos Varios premios quedados de Stan MC, a la gente de seguidora de Stan MC, se nos quedaron dos CDs, tenemos tres CDs de Son Palo Verde que ya tenemos dos para entregar dos personas que hicieron su opinión esas dos personas que era Carol Urbano y otra persona Rosana ella también se lleva otro CD de Son Palo Verde y ah bueno, entonces como tenemos todos estos CDs vamos a estar en ocho días con una banda sorpresa, que ya les vamos a ir contando en la semana, va a estar bien bacano, y vamos a hacer la entrega allí, o sea, usted llega y dice yo quiero el CD de Tal entonces tenemos CDs de Bambara Banda tenemos CDs de Amaro de Colombia, de Génesis tenemos de Stan MC, tenemos de Son Palo Verde Son Palo Verde, tendríamos eso si es que no se los llevan hasta que se acabe el emisión bueno, parceros como siempre nosotros aquí queriéndoles hacer un regalo de parte de la Casa Viva de la Musica de una casa cultural que está dedicada a hacerlos a hacer a globalizar todo este proceso cultural de acá, así que el disco de Platino para Son Palo Verde los tres millones de copias envían a su nuevo álbum así que a su niño ahí para que se abran este para el viejo Jairito que también esta es la casa del viejo y este es el viejo Jairito se lo paga es que pase la mano de obra aquí en Colombia está complejo viejo Jairito y para el viejo Sergiño para que lo disfruten y lo comparten y puedan pillar también otras bandas bueno vamos a jugar bueno, ¿qué les parece? antes de ¿qué les parece? hacer una pequeña opinión a Sergiño escúchalo ¿qué opinas acerca de lo que está pasando con el compilado que tienes en tus manos con Viva la Música? pues de hecho es algo es una oportunidad muy grande ¿no? para todas las bandas en sí porque no ha habido como una reunión de todas las bandas en la línea un espacio dedicado solamente a eso y como se decía ¿no? es abundante la música en la línea todos los músicos sí, eso es totalmente cierto entonces es una oportunidad muy grande algo muy original saludos desde la república de Majinbe Carlitos Dávila república saludos Majinbe saludos con república república independiente de Majinbe y y y y me estaban diciendo que hay alguien de cumpleaños ¿quién es? ¿cómo es la cosa? para regalar un CD Ángela Ángela ¿qué? producción Ángela Ardoñez que siempre está conectado con Palo Verde listo entonces píjense que ya tenemos a Harold Urbano a ¿qué más? Rosana 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 y Ángela Ardoñez Ángela Ardoñez se lleva pues su otro CD de Son Palo Verde ¿qué les parece? más música menos política listo tenemos dos tarjeticas tres tarjeticas más dos tarjeticas más para que la gente ahí esté participando listo a Víctor a Víctor porque ya sacábamos los CDs a Víctor le regalamos este calzón rosado hola ¿por qué el calzón? eso me parece la muchacha claro 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 calzón de la muchacha qué mal lector qué pena eso no se pasa hasta en las mejores familias bueno mis negros entonces bueno nos vamos despidiendo el momento para los saludos no sé quieren despedir de sus seguidores porque ya nos vamos con bueno nos vamos con 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 el campanazo que son unas palabritas ahí para que cada uno pueda expresar su opinión Adrián Esteban Son Palo Verde en su vida Cali y calzón rosado para la ciudad de Cali André Revelo dice buenas energías al buen son Son Palo Verde son André oye saludos a toda su familia oye y la gente los quiere bastante mucha gente está muy pendiente es más pues aquí tenemos las seguidoras gracias a las seguidoras por haber venido también vamos a entregarles una tarjetita listo ahí para para que la vayan así listo bueno entonces ¿cómo es el campanazo de la música? sencillo campanazo soy el campanazo digo una palabra y cada uno me bota una opinión acerca de lo que vamos a nombrar ¿les parece? ¿sí? ¿sí? listo parceros entonces bueno vamos con la primera allá la gente la gente del set también puede participar así que debate malo diálogo para dar bate para dar bate diálogo para mí es más importante el diálogo el debate destruye el diálogo destruye me parece muy bien copa mundo Colombia Colombia vamos a recibir la gracias buenísimo buenísimo bueno y bueno a propósito de la copa mundo me parece importante decirle a la gente que no nos dejemos poner la almohada del fútbol en los ojos no nos dejemos tapar los ojos disfrutemos el fútbol la copa mundo estemos en la copa mundo con la selección pero porfa no perdamos de vista lo importante ¿saben por qué les digo eso? porque sé que nos va a ir lleno así que para que nos pongamos las pilas ¿listo? bien listo abajo el fracking fracking futuro energía renovable energía renovable energía renovable gracias no he estado por allá pero iremos otra vez en Tumaco vamos a también Viva la Música ahorita está generando una una sorpresa que les vamos a llevar allá a Tumaco así que muy bendito a Tumaco Carlos Mario así que pendientes de votar a Carlos Mario para que gane este concurso somos parte de Tumaco listo otro reggae conciencia conciencia amor mucha raíz el reggae tiene una forma de conectar toda la energía humana a los raíces es una cosa muy buena la conciencia es una forma de eso está bien bien listo a los seguidores del reggae listo nos vamos con polaridad polaridad es un absurdo yo creo que no es momento para estar pensando en los extremos creo que el momento que estamos viendo en el planeta lo que nos invita es a juntarnos precisamente no a seguirnos dividiendo entonces creo que la polaridad es un absurdo en estos días desde cualquier perspectiva no solo desde la política es más bien necesitamos volvernos a familiarizar a ser hermanos leñisimo me parece muy bacana tu opinión y la última pues para quien quiera responder son palo verde máximo a la gente pues no me queda sino decirle muchísimas gracias nos vamos con el último tema de son palo verde con ese nos despedimos de verdad muchísimas gracias por su afecto por su cariño por su aprecio gracias a la banda gracias a Diego José Rufito Jairiño Serginho gracias a todos por estar acá esta es su casa de verdad así estánse como en su casa vengan a caminar con nosotros que de verdad este es un espacio para caminar todos un saludo al equipo a viejo Víctor Sebas Cami Poncho a las personas que vinieron al set también a los artistas también a Cami gracias por traernos tus cuadros aquí están que buena artista Camila encantadísimos todos eso por acá hay otro viene 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 por aquí está por aquí qué más listo entonces queremos despedidos de toda la gente que está conectada a ti que estás ahí conectado conectada gracias por estar con nosotros de verdad el transformador es hecho para ti para que lo disfrutes para que lo voces y bueno y nos vamos con el último tema de son 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 palo de aquí en el transformador el único y original bueno antes que nada saludos a todos los que nos han estado viendo que chimba compartir con ustedes que chimba estar aquí en el transformador que viva la música que viva bueno amigos todos los que nos acompañaron en esta emisión en vivo muchas gracias por estar aquí y queremos invitarlos a que nos ayuden también difundiendo este video esto queda aquí en la red entonces sigamos replicando para que compartir 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 sí compartir esto para que la música nos siga incluyendo gracias 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 bueno a todo pasto nariño colombia y el mundo les traemos un temita nuevo lo lanzamos aquí de hecho gracias tema de joven acá que bellísimo pues es en cuestión de lo que estamos viviendo no no creo se llama exclusiva mundial ¿cómo se llama? no creo ¿qué suena ahí? es difícil la verdad salir a camino y poder encontrar tan solo lágrimas odio y rencor por eso nadie en la silla está aquí todo en la ciudad nada es igual la gente no quiere hablar y la maldad me arrasó ya los míos daños por eso yo no creo no veo y no espero que la guerra se vaya a aceptar que la guerra se vaya y acabar y enmarra hacemos la humanidad por eso yo no creo no espero y no veo que los de arriba de la solución y que se acabe todo este error y en mi rachito poder cosechar es como si fuera y en mi rachito hasta que las balas suenan en mi cara ese es el momento en el que suelo todo corro y corro y me acerco solo para verlo los milenios mueren en mi pueblo hoy quiero olvidar mientras en el camino no puedo mirar atrás impunidad nada más impunidad nada más por eso yo no veo no espero y no veo que la guerra se vaya a detar que la guerra se vaya a acabar y no arrancemos con la humanidad por eso yo no veo no espero y no veo que los de arriba den la solución y que se acabe todo este error y en mi rachito poder cosechar y no puedo dar la mirada atrás y no puedo dar la mirada en mi rachito en mi rachito ¡Bravo!